Otro tema de su aburrido Yo, mira Demasiada hierba, más de lo necesario Demasiadas malas críticas, demasiados comentarios Demasiados malfarios Demasiados viernes 13 en mi calendario Fue necesario leer, fue necesario sufrir Fue necesario entender que no sabía vivir Fue necesario creer Luego fue necesario abrir mi mente y hacer Que ellos no me vean como un fakir, aunque Voy a decir lo que me salga de los granos siempre Total, mi Semana Santa se termina en Diciembre Que duela menos no significa que me acostumbre Aunque mi nombre ellos lo ven como un sinónimo de cumbre Y alumbre sus musas sin tocarlas Se inspiran en mis canciones, luego quieren criticarlas Voy a dejarlas en manos de este movimiento Así cuando me vaya serán como un nuevo testamento Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento por hacer este tema en un beat que no es mío Pero al escribirlo estaba tan vacío, tan vacío, vacío Como una taza de café que estuvo al lado mío Me metí en el lío, el talento demostré Un sinnúmero de alabanzas desde el día en que empecé No sé por qué, si para ti soy otro más del montón, ¿no? Digo lo que quieren, por eso soy el más cabrón, ¿no? Yo aprendí de amor por ahí, por los 17 Aprendí del dolor teniendo 7 Aprendí de la traición, también fui un juguete Por eso no puedo confiar en nadie bien Al 100% por más que trate Fíjate, si hablo de tristeza soy inseguro Si le hablo de alegría soy un inmaduro No me gusta hablar de amor, men, porque ya no hay puro Prefiero hablar de la muerte que es lo más seguro Lo más seguro Prefiero hablar de la muerte, men, que es lo más seguro Así o más real Así o más real Zodiaco RDK, nega